Vamos a ganar una bonita salsa, sí señor, el tema se llama Nunca, nunca te podrá olvidar Venga la salsa ¿Cómo dices? Ese tema lo voy a indicar para mi canal El Gato y para Panchito Pekín, Muelles Pekín En ese programa que ya nos sintonizan Nunca te podrá olvidar, venga la salsa Adelé, que baile el festejado Que baile Luisito Y es que nunca te podrá olvidar ¿Cómo se llama? Nunca te podrá olvidar Es todo para mí Venga la salsa Y tu recuerdo me acompaña A cada instante Y no puedo arrancarte de mí ¿Cómo dices? Los besos, la caricia, los abrazos, nos amamos sin cesar Y me haces falta, te necesito cada mañana Al despertar Al despertar No, no me pidas que te metí Adelé No hace falta, no me pidas que te metí ¿Cómo se llama? Tu piel tan cerca Ahí está el sabor para mi tierra Cari, a piel Cultura sonidera La gente de Pulgarí en la era Venganza Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Esa voz Esa sí Yo nunca te podré olvidar No te dejaré de amar Vamos a hacer Venga la salsa rica Venga el sabroso Y algún día llegará el final Ahí El final El final No, no me pidas que te deje No hace falta que te aleje Para amarse una Llegaron las cámaras de Nico TV Adelé Yo soy el clavo de tus Y está grabando Nico TV Y esta noche Llegó la fleximanía Ahora Venga la salsa Y ya se hice la rueda No, no me pidas que te aleje Ahí está la chiqui salsera López No me pidas que te deje Rico el sabor No, no me pidas que te deje No me pidas que te aleje Díselo No hace falta que te alejes Yo te doy mi libertad No, no me pidas que te alejes Vivianita Juárez Ahí están mis canales de chiripas No, 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 no te vayas No me dejes Robertito Zamora Maragelito y su jefe Venga la gente Y ya no es amigos La gente de la zona de Zupaco ya presentes Amor Hoy es anoche No hay más amor En el que quiero dar Sí Y es que nunca Nunca te podré olvidar Que vale el festejado Vale cachetito Ahora No, no me pidas que te deje No me pidas que te deje No hace falta que te alejes No me pidas que te deje Y esa noche llegó la patria De Juajon Chico, Puebla No, no Hoy están nombrando Luisito Ortega ¡Qué felicidades! Luisito Ortega Ahora Sabor Que no, 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 no No te vayas No me dejes Y es que no te vayas No me dejes No, no Ahí está el bambá Para el babas Para el tanquecito La China Valencia Para los matos locos Peñón de los baños Olor a café Y todo el copo callejero Ahora Angelito y su Gemini Siempre con estrellas de las alzas Sí señor Para la flaky La gente de Ciudad Azteca Las llenas Vengan a las alzas No me pidas que te deje No me pidas Anderé Llegaron Los autobuses México Mi señor Andúa Y su esposa Jessica de Chiripas Ahora Como dicen Llegó la gente Sonidero latino Esa noche Ahí está para el club Emperadores de la rumba Viva 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 La alza Se va Ya se va Acá van Sí señor Qué bonita melodía Ritmo de salsa Para ustedes En este programa Y toda la gente Que hoy nos acompaña Para la gente Que viene a bailar Viva Viva